ORT informa La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios descartó que el supuesto incremento de casos de infecciones gastrointestinales que se han presentado en Victoria sea producto del consumo del agua turbia que está saliendo en las llaves de los hogares de los usuarios. Mario Rebolledo, titular del organismo, comentó que se tendrían que revisar otras variables para poder determinar cuál es la fuente de esos males porque definitivamente no es el agua que está suministrando la Comapa. El agua de Victoria está desinfectada y en condiciones de ser utilizada, enfatizó. El coordinador del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Margit Rodríguez Avendaño, ha anunciado que en agosto dará inicio la segunda fase del proceso de basificación para trabajadores eventuales del sector salud. En contraste con la primera fase que otorgó 915 bases a médicos y enfermeras, anticipó que esta vez se asignarán 535 bases dirigidas exclusivamente a personal con códigos de paramédicos, nutriólogos y fisioterapeutas, además de contemplar parte del personal administrativo. Aunque algunas localidades de la zona centro y sur del estado cambiarían del color rojo o amarillo al verde, producto de las abundantes lluvias registradas por la tormenta tropical Alberto y Cris, los municipios del norte de Tamaulipas se mantienen en rojo brillante en el semáforo del agua. Lo anterior porque en las presas internacionales La Amistad y Falcón, que resuelven demandas de abasto a la población y de cultivos en los distritos de riego, sus niveles de captación de agua oscilan en alrededor de los 300 millones de metros cúbicos, cuando se le adeudan mil a los Estados Unidos. Así lo confirmó Raúl Quiroga Álvarez, titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social. ORT te informó.